Mira, voy a Sevilla, llevo un clovache aquí, a ver, a ver qué es lo que ocurre cuando llegue aquí, así se llenan los cielos. Ok, hay flipado, tal y como iba llegando se iba creando todo, 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 y está solo aquí, a donde estoy, en el pueblo en el que estoy. Cielo estelado, la madre que los parió, pues por lo que veo, a ver, lo voy a grabar desde más para allá porque se va a ver esas líneas sin recha, y luego a partir de ahí abriéndose. Mira, que sí he visto que están en Barcelona fumigando, en las islas, también en la, en Mallorca creo que era, también fumigando, aquí fumigando. No sé si se me escucha con el aire, pues eso, así que supongo que estará toda España fumigando hoy. Mira, ahí hay unas nubes, y bueno, aquellas también. Ahora vamos a intentar hacer algo, ahora vamos a intentar hacer algo, a ver, a ver cómo, a ver si puedo limpiar a la mierda esta. A ver, vamos a parar un momento. Mira, veis las nubes, para dónde van. De los empujones esos. La tierra. Magnetita. Para la frecuencia de la panqueque que está metida, bueno, ya la he enseñado, ¿no? Pero vamos a probar con la magnetita ahí arriba. Y esta es la toma de tierra. Le he hecho una conexión bien, porque voy a poner esto bien en un sitio que sea fijo, y poder conectar todos los dispositivos que sean. Gracias. 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 Gracias.